Ahora sí. ¿En qué año? Espera, porque ahora prendió la moto precisa acá. Ahora sí. ¿En qué año? Nací el 16 de abril de 1916. De 1916. Estamos a 29 de abril 2022. ¿Cuántos años es que su merced tiene? ¿Cumple? Yo cumplo 16. ¿116 años? 116. 116 años hágame el bendito favor. Y está enterita, como ustedes se pueden dar cuenta, en perfecto estado de salud. Y para mí es una dicha gigantesca poderla saludar y tener la posibilidad de venir a saludarla cada vez que vengo a San José de Paro. Gracias. Gracias. Muy amable. ¿Recuerdan su merced? ¿Su nombre? Sara María Vargas Blanco. Sara María Vargas. 116 años. Y está en pleno uso de todas sus facultades y tiene una memoria que lo recuerda todito, todito. Todo. Todo me acuerdo. Todo. Perfecto. Muchas gracias.